Vamos a cambiar de información, les contamos que en prisión preventiva quedó el ex cabo primero de carabineros formalizado por apremios ilegítimos con homicidio. Tras la muerte de una persona, esto ocurrió al interior de un recinto policial en San Fernando. El tribunal decretó 100 días de investigación, mientras que el funcionario fue dado de baja por parte de la institución. Hoy se desarrolló la audiencia de formalización del ex cabo primero de carabineros, Marco Bastías Velásquez, a quien se le acusa de premios ilegítimos con homicidio tras la muerte de Juan González Echeverría al interior de un recinto policial. Todo se dio en medio de una confusa situación en las afueras de un hotel de San Fernando, cuando la pareja de Juan González lo sorprendía aparentemente en una cita con otra mujer. La tensión del momento y la propia discusión fue alertada a carabineros como violencia intrafamiliar. Lo que ven imágenes es el momento en que reducen a González una vez detenido, cuestionada maniobra que habría generado la muerte del detenido. A la hora después, media hora después, no recuerdo bien, se contestó el teléfono y mi hijo pidió auxilio. Es el relato de la madre, que minutos antes intentaba contactar a su hijo para saber por qué lo habían detenido. Accidentalmente el teléfono se contestó en el momento en el que lo reducían, por lo que registraron la llamada. Las cámaras de vigilancia del calabozo que muestran cuando el funcionario ubicado primero de Carabinero hace una maniobra con su mano izquierda sobre el cuello del detenido, lo que le impide su respiración por más de 40 segundos. A su vez, la causa de muerte señalada en el preinforme del servicio médico legal avala esta tesis. A raíz de lo anterior y por controles internos, se detectó que uno de sus componentes hizo uso excesivo de la fuerza, por cuanto se terminó de forma inmediata apartarlo de la fila de institución. Dado de baja y formalizado por apremios ilegítimos con ocasión de homicidio, quedó el exfuncionario. Además, conversamos con la pareja de González, quien desmentió la presunta violencia intrafamiliar. En prisión preventiva quedó el ex cabo primero. La que deberá cumplir es la tercera comisaría de Rancagua, mientras duren los 100 días de investigación.